Hola, les doy la bienvenida a mi nuevo canal, donde voy a estar haciendo demostraciones rápidas de mis dibujos y algunos tutoriales para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento del dibujo o personas con conocimiento intermedio. Son algunas de las técnicas que yo he aprendido a desarrollar para facilitar la ejecución de mis dibujos. Yo no tengo ningún conocimiento académico y algún día estuve en la misma posición como la de muchos que quieren incursionar en el arte del dibujo. Esta vez demostraré cómo hacer el cabello, el video está en tiempo real y recomiendo que pausen los videos y practiquen en sus casas. No habrán comentarios ni música, pues el video se auto explica y es mejor que escuchen la música que les gusta. Los materiales a usar son lápices de grafito de el H4, el 9B o B9, borrador de goma y un borrador eléctrico, pedazos de papel y una libreta de sketch. Gracias. 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 Gracias.